e alessandra mvp confirma que salió con anuel doble a villalona le mandaba borrar entrevista el doctor y ahora alessandra mvp confirmó que salió con el artista no el doble a sin embargo aclaró que pese a todo solo fueron encuentros que se limitaron a salidas alessandra jacu nombre real de la instagramer entiende que no llegó a más amistad porque tienen estilos de vida diferentes luego de horas de subirse la entrevista el entrevistador borró el vídeo pero los cibernautas ya habían grabado parte de su contenido obviamente no iban a perder tiempo y el mismo circula en las redes sociales y por eso pues también alessandra mvp dio unas declaraciones en su vista amenazando por si algo le pasaba bueno tú sabes ok del elemento que usted está descansadito usted estaba para ir igual ayer y tengo trabajo así verdad que nosotros vamos a preocupar el primer comió claro que pregúntale vaya ya sí pero cogió de a cuatro veces mire lo que voy a hablar sobre alessandra sabe que yo soy siempre voy con ella siempre la defiendo y todo eso ahora para que ella abunda tanto si usted se comió anuel si usted salió con anuel usted debe respetar a su ex esposa jailín y sabiendo en el país que está compadre que esa esa pausa de dos segundos la respuesta a usted la quema en el consulado entonces a que levantando ese morbo viene alessandra a poner la gente en duda que yo salí usted salió con anuel es el público no tiene que saberle porque si fue escondido si hubiese sido público y la gente lo ve en la calle si nosotros fuimos a la discoteca tal una noche compartimos y de todo pero si eso no se hizo público usted tenía que decir que no no quiere sonar ahora usted quiere sonar alessandra con anuel con todo eso y el error más grande de anuel ha servido aquí en el público dominicano hacer vida aquí ese ha sido el error más grande de anuel lamentablemente porque mira seguro salieron varias veces aunque sea tomarse un refresco pero si salieron ocultos no vengas tú a una entrevista a poner ese huevo de dinosaurio alessandra que por eso que te busca los problemas digo que no tiene ningún talento qué talento va a tener ya para poder sonar tiene que haber una discordia no entiende y el entrevistador no tiene no tiene que ver con nada doctor está bien el otro deseo su diligencia es usted eso fue escondido usted tiene que decir no negar negarlo negarlo no no yo no he salido por respeto al bebé a la bebé que nació y a yailín no yo no he salido con él cuando viene a ver estando con yailín se dio cinco humo con ella aunque no haya pasado nada porque son polos diferentes en una banda muy para arriba y otro banda que quiere lo de abajo otra cosa no él no sabe lo que quiere tampoco anuel es una persona un joven que no sabe lo que quiere ahora mismo no sabe que quiere una mujer y entonces en los dos días enamora igual que el pinto se deja se vuelve se enamora preña otra vuelve con la otra ahora que salió con alessandra salieron porque ya lo dijo o ella va a hablar en usted va a hablar de mentira perdón ella no va a hablar mentira entonces eso se ve feo una mujer que usted está divulgando eso si él no lo dijo no lo diga usted porque es el problema de muchas mujeres y de muchos hombres también que salen a te chunga con una gente va a que le hizo un favor que el carro echa el gas ah no yo andaba con fulana eso no eso no le suma a nadie nunca le ha sumado a nadie entonces ella jugó el papel ahí de traicionera porque hubo un voto de confianza con ella vamos a salir pero eso tiene que ser oculto o vamos a comer eso tiene que ser oculto ya ella lo dijo por querer ganar ponte una tienda en villaconsuelo o ponte una tienda en la duarte y habla de eso y habla de la ropa pero no quiera tú venir a dañar la cosa ya no está bueno que le pase más de ahí es mi opinión sobre alessandra mira nosotros en estos días estábamos calculando algo y realmente le dimos la razón a mozart de salir de ahí real mozart está bien que tú saliera de ahí porque mira es un calentón esa muchacha está como media loca ella está como que esa falta de sonido esa hambre de sonido de yo pertenecer y ese tipo de cosas está tiene alessandra divariando tiene entonces recordemos que ella sí hizo su coro con los bóricos recuerda que ya salió en un vídeo muy famoso es muy famosa el vídeo lo que pasa que ahí es que ella fue a miami a reunirse con esos muchachos tú sabes que hay quizá y después lo que pasa que hay que ella fue a miami a reunirse con esos muchachos tú sabes que hay quizá y después del vídeo programa de una vuelta cuando viene a ver fue algo fue algo en paz en el equipo trabajo y caja a cenar todo el mundo juntos y vamos a cenar todo el mundo juntos a después de el vídeo claro allá en el marlin park ahorita ya bebé allá estaban grabando que hay que ya sale de que diga de fanática de que cuando viene a ver después de vídeo salieron para ellos solo y ahí está ya está ya está diciendo que de mancar o algo así ya no es tuya y hablando del títico con anuel y maitá hueli y jay cortés búscalo ahí y ya no estoy aclaro que ya salen ya no tuya con roche si no sonidita alessandra la moza también que saliéramos está feliz con su alegría bueno no y no y ese es esa pausita que ella hizo el mando sarcasmo al mando vuelta sí dale tú veros sí en el ascento de la camisa con ella no mira yo ponía con los muchachos y alexanda se canta y se llora porque muchas entrevistas en muchas entrevistas que le han hecho ella dice no que ya una persona que está ya enfocada en ella en sus proyectos en sus niñas que ya no tiene nada no gana nada con esto con mentir ni nada pero ella como dice es una persona que razona que no la misma lexana de antes que mucha gente la juzga sin saber ella tiene que pensar las cosas antes de decirlas no había necesidad de usted abundar tanto sobre un tema o sobre un encuentro que usted ya tiene con él que oye persona como mencionaba néstor si fulano te pregunto a ti por anuel tú dices niégalo todo no nada o una vez lo vi en un vídeo como mencionaba ella que hicimos un vídeo yo estaba en ese vídeo y ya y no tiene por qué abundar más porque ahí se le vio la necesidad que ya tenía de seguir hablando de él de seguir comentando de que la gente sepa con chale fulano se acercó a fulana como para que digan o la gente pero venga yo no soy la yo no soy la única o sea que yo también estoy en la fila que orgullo yo estoy en la fila de todas las mujeres que han estado con con anuel doblea entonces ella se ha desligado completamente a durar un tiempo ella tiene su yo creo que una línea de ropa ya tiene una tienda de ropa virtual ella duró un tiempo bien enfocada en eso subiendo contenido de su ropa modelando su ropa y con esa parte con su niña pero se ha desligado completamente de eso incluyendo en lo que es el sonido en la ola ya no puede buscar como como defenderse ni sacar de abajo porque no hay y y y y y y